Solamente tres candidatos, más se han sumado a la postura y han dicho que sí al va-no-va. Estamos esperando que esta semana, mediante nuestra invitación y convocatoria, ya se haga realidad. Hay algunos que incluso han dicho que ya presentaron su ley 3 de 3, pero en esta página hay unas personas que revisan, analizan la información y luego ya se publica y no sabemos exactamente cuántos días, a veces tardan tres días, a veces cinco días. Estamos esperando para ya socializarlo también en el tema de ver finalmente quiénes son los que están sumados a la ley 3 de 3 y en el tema de transparencia. En este sentido, el presidente de Coparmex en Durango también clarificó qué va a pasar con aquellos que finalmente no presenten su declaración 3 de 3 y que eventualmente quieran participar en un encuentro o debate organizado por parte de este sindicato patronal y esto fue lo que dijo. Se acercan ya los tiempos para los debates, entonces vamos a tomar una actitud ya más directa en el sentido de si quieren ser candidatos transparentes o no quieren ser candidatos transparentes, porque viene una segunda etapa para esto. Y si no la presentan, ¿no los van a invitar a sus encuentros o debates? La invitación se va a hacer ahorita en el estatus en el que se encuentren, sin embargo, el candado para que puedan presentarse es que ya que se presenten, estén transparentados a través del portal 3 de 3. Si no la presentan, no tienen acceso al debate y es un escaparate porque allí socialmente se va a decir quién es candidato transparente y quién no es candidato transparente. Insistió en la necesidad de que se presente la declaración 3 de 3 de quienes aspiran hoy a un cargo público, porque si en campaña no se quieren transparentar, ¿qué se puede esperar entonces de aquellos políticos que eventualmente lleguen al poder en medio de la opacidad?